Bueno, el programa Escena Santa Fecina que vos mencionaste, es un programa de la provincia, del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, que tiene como varias líneas de subsidio para artes escénicas y para música, para teatro, danza por un lado y para música por otro. Y esas líneas son para subsidiar proyectos que tienen que ver con giras regionales, que le llaman ellos, que son dentro de los nodos de la provincia, de los cinco nodos de la provincia, giras provinciales, que abargarían todo el territorio provincial y este año, en la convocatoria 2018, pusieron una línea nueva que es gira nacional, que aparentemente, si no entendí mal, está abierta solamente para los que ya se habían presentado en algunas de las otras. Y esa gira nacional te obliga, digamos, a hacer un par de presentaciones en, por lo menos en dos provincias diferentes a Santa Fe. Bien. ¿Y ustedes concursan para acceder a este programa? Claro, se presenta un proyecto que tiene que tener, bueno, un fundamento, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener, digamos, bastante complejo, digamos, completo y complejo la presentación, pero bueno, es cuestión de sentarse y armarlo bien. Tenés que contactarte previamente con los lugares donde vos pensás ir para que te manden una especie de invitación, una carta de intención, para poder después fundamentar que tenés dónde ir a tocar. Y bueno, cuando todo eso está más o menos armado, lo presentás, la convocatoria normalmente dura un par de meses, o sea que hay tiempo, incluso hay un par de teléfonos donde vos podés llamar y consultar dudas. Bueno, es bastante claro, pero sí hay que laburar un poquito en que quede prolijo, en que quede bien. Y bueno, después eso, se somete al juicio de un jurado que este año estaba compuesto por dos músicos y un crítico de música, todos muy reconocidos, gente de nivel nacional, y bueno, el jurado es el que decide a qué proyectos les da cabida, ¿no? ¿Y ustedes le mandaron un demo o le mandaron o tenían que tocar en vivo? No, tenés que mandar dentro del material ese del proyecto algún video, algún link de algún video tuyo de YouTube o de MySpace o de alguna página que vos tengas, y bueno, ese es el único material sonoro, digamos, o audiovisual que vos mandás. Bien, ¿y para dónde van a rumbear? Bueno, mira, tenemos cuatro, nosotros en nuestro proyecto pusimos cuatro presentaciones, y la primera sería en septiembre a Mendoza, a un festival de flautas, que se llama el World Flutes Festival, que es el décimo que se hace, después, bueno, en Mendoza además... Por el nombre presumo que debe ser de renombre internacional. Es un festival internacional, yo la verdad que no lo conocía, el año pasado lo empecé a ver en las redes y me fui contactando, y bueno, nos invitaron a, o sea, nos aceptaron como concertistas en el congreso, en el festival, pero, bueno, veo, viste cuando, si la gente se quiere meter en las redes, el World Flutes Festival, hay gente de Colombia, de Brasil, de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, o sea, es un festival bastante importante para los flautistas, yo entro medio por la ventana de caradura, pero... Después vamos a escuchar algo que hace Francisco, Francisco es muy humilde, pero es una trayectoria. Pero bueno, no sé, era una invitación que ya teníamos para septiembre, y nos sirvió para fundamentar ahí en el proyecto, después en octubre nos iríamos a Villa Elisa, Entre Ríos, que hay un centro cultural muy bueno que se llama La Fragua, que ya estuvimos en alguna oportunidad, después en noviembre nos iríamos para Misiones, para Posadas, y en diciembre nos iríamos para el departamento Cruz del Eje de Córdoba, ahí a San Marcos Sierra, así que esas serían las cuatro localidades a visitar. Bien, que reconocimiento y que halago para el artista que la expresión cultural que uno abraza, que uno está aferrado, pueda compartirse, porque en definitiva todo arte lo que intenta es trascender. Si, 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 la verdad que para nosotros es una alegría, viste, todo lo que hacemos, viste, es como que tiene una evolución natural, viste, primero hace un poquito, después crea un poquito más, después crea un poquito más, te vas tirando a proyectos cada vez más importantes, pero todo lleva un esfuerzo grande, todo lleva tiempo, todo lleva a veces decepciones o frustraciones, y si, cuando algo te sale, viste, es fabuloso, y además, lo conversábamos antes fuera de micrófono, esto es como que, bueno, es un trabajo que en algún momento da sus frutos, viste, vos, nosotros por ejemplo, nos habíamos presentado ya en el 2016 a un subsidio del INAMU, que no salió, y después nos presentamos de nuevo en el 2017 y nos salió, y pudimos gracias a eso grabar el CD que, bueno, sale ahora dentro de poquito, y, y claro, el habernos presentado en la primera nos sirvió para que la segunda fuera una presentación más prolija, si no hubiese salido la segunda, sería la tercera, este, es como que, bueno, vos, todo ese laburo te va, te va ayudando a, a tener, este, cada vez más, más temas en el repertorio, más arreglos escritos, más, este, más artistas con los que te contactás, más instituciones con las que vos tenés contacto, entonces, es un trabajo que no hay que dejar de hacerlo, yo creo que, por ahí, este, está bueno difundir a nivel local esto porque los músicos de San Carlos, cualquiera que esté escuchando, que esté mirando, tiene la posibilidad de presentarse, las convocatorias son todos los años, tanto del Instituto de Nación de la Música, como de Escena Santa Fecina, hay también unas líneas del Fondo Nacional de las Artes, hay líneas de un programa que se llama Iber Músicas, es decir, hay un montón de convocatorias donde los músicos pueden mostrar lo que hacen, recibir algún subsidio o alguna ayuda económica para ir a tocar a algún lado, o para traer profesores, o para grabar, o para editar los discos. Es interesante que el Estado se involucre también en esto, ¿no? Y que los Estados sostengan, la cultura también es una responsabilidad estatal, el tratar de acercarla a las masas. Tal cual, tal cual, yo creo que sin esa ayuda, sobre todo los artistas emergentes, digamos, no pueden arrancar. Hoy, qué sé yo, grabar un disco es inaccesible para alguien que tiene que sacar la plata de su bolsillo, si es un, si los montos a través de actuaciones, por ejemplo, si querés financiarlo es casi imposible, tenés que correr el riesgo, y muchas veces es difícil recuperarlo con la venta de los discos, porque a veces los discos, viste que hoy el disco del formato físico sirve como carta de presentación, pero no... Hasta caducó casi. Claro, es como, casi como un regalo, como algo simbólico, pero no tiene hoy una fuerte presencia como producto de venta. Sí. Entonces, bueno, está bueno tener esa ayuda, y bueno, si sos después un artista consagrado, Mucho mejor. La historia es otra, pero nosotros que estamos peleando todavía para hacernos conocer y para surgir un poquito, está bueno tener esa ayuda. Contame un ratito del trabajo discográfico que van a presentar, ¿cuándo? ¿Cuándo sale la luz? Mirá, teóricamente la fecha de entrega es hoy, 10 de agosto. Teóricamente. Por supuesto, no se cumplió. Es como cuando alguien construye en tu casa. Claro, claro. Algo así. Sí, sí. Se van dilatando tiempos. Viste, el Inamu es bastante estricto en todas las fechas de rendición, y qué sé yo. Nosotros nos dieron el subsidio en marzo de este año, y nos daban 120 días para grabar, para entregar todo y rendir toda la plata y todo. Nosotros, bueno, cumplimos, pero llegamos a entregar, digamos, el máster y todo el arte de etapa, todo listo, pero la replicación, que es lo que demanda más tiempo, la copia, digamos, de los discos, estaba en ese momento, cuando entregamos todo, en LaserDisc, una empresa de Buenos Aires, que hace ese trabajo, y bueno, teóricamente en 15 días tenía que estar, pero bueno, se fue julio, así que bueno, suponemos que la semana que viene, la otra, lo tendremos. ¿Y con qué nos vamos a encontrar ahí? Ahí se van a encontrar con 15 temas, que son todos de raíz folclórica argentina, latinoamericana, 15 temas originales, están todos compuestos por Sergio Cicconi y por mí, hay 9 que son de Sergio y 6 que son míos, hay gatos, zambas, chacareras, algunos aires folclóricos de varios tipos, hay algunos vals de tipo peruano, tipo pasillo peruano, bueno, hay todas composiciones nuestras, que algunas son del repertorio que venimos haciendo el año pasado y el anterior, y algunas son más nuevas, que la gente por ahí no las conoce, y bueno, lo lindo es que es todo nuestro, la producción fue nuestra, la grabación fue en Santa Fe, en el estudio de un amigo, así que tiene ese valor inmenso de haber hecho todo, todo mismo, como decían. Bien artesanal. Sí, bien artesanal. Para los que no los conocen, ¿ustedes son un dúo netamente instrumental o se escucha alguna voz desde en cuando? En el disco esto es instrumental, en los recitales metemos temas cantados, a dos guitarras, porque bueno, viste que la flauta tiene, la flauta es muy dulce un ratito, después te empieza a taladrar los neuronas. Es como el violín. Claro, entonces tratamos de ir matizándolo. Bueno, en el disco de los quince temas son todos instrumentales, hay uno con clarineta y flauta, hay tres temas en donde participa Sofía Ferrero con violonchelo, serían los tres temas donde toca Sofía son guitarra, flauta y violonchelo, y hay un tema con un percusionista invitado que es Pablo Minen de Santa Fe, que es guitarra, flauta y percusión. Así que hay matices dentro del disco, no es todo flauta y guitarra, pero bueno, es casi todo flauta y guitarra y siempre instrumental.